Byron Bay me gusta porque lo tiene todo. Es un sitio muy pequeño, muy accesible para todo el mundo. Al final todo el mundo se conoce. Es como muy familiar Byron Bay. El clima también está increíble. Creo que es un sitio en el que, aunque estés al otro lado, aunque estés tan lejos de España o de Latinoamérica, del país que vengas, te sientes como en casa. Es como un sitio muy pequeño en el que todo el mundo se saluda, en el que todo el mundo se conoce. Y me encanta. Hace muchos años empecé a trabajar como colaboradora en Nueva Zelanda y luego cuando me moví aquí a Byron, empecé a trabajar como colaboradora. Porque justo en ese momento llegué, acababan de abrir fronteras, yo ya tenía la experiencia y empecé a trabajar aquí de colaboradora. En cuanto al estudiante compra el vuelo, se le asignan a un colaborador. Y en ese momento me envían un mail, yo me pongo en contacto con el estudiante vía email y vía WhatsApp. Se le envía una guía de cómo funciona todo en Australia, primeros pasos a seguir también en Byron como más personalizado. Se le pregunta todo, pues les ayudamos desde si tienen transferes del aeropuerto, pueden llegar al aeropuerto de Brisbane, Gold Coast o Valina. Y cualquier duda o pregunta que puedan tener en WhatsApp antes de llegar. Y luego una vez que llegan, el primer día o segundo se les recibe y se hace todo el papeleo tipo Task Find Number, que sea seguridad social de aquí, abrir cuenta del banco, SIM card, dudas y preguntas. Cuando los estudiantes llegan aquí, les asesoramos a buscar cómo buscar. Por ejemplo, qué páginas web hay que seguir, qué grupos de Facebook hay que seguir, algunos tips de cuál es la mejor forma de buscar casa o buscar trabajo, cómo funciona aquí o modelo de currículum que tenemos en nuestro blog de YouTube Project. Ese tipo de cosas es lo que asesoramos. Desde aquí, siempre desde aquí, todo local, porque además tienen igualmente que esperar a llegar aquí, a ver cómo es, a tener la SIM card de aquí y tener el número de teléfono australiano, ver un poco cómo funciona. Nunca, nunca recomendamos reservar con anterioridad. Sí que hay que reservar con anterioridad. Es un alojamiento provisional, que suele ser un hostel o un Airbnb y siempre recomendamos un mínimo de dos semanas, dependiendo de la temporada. Ahora, por ejemplo, que vamos a temporada alta, un mínimo de tres semanas. Cuando hacemos la colaboración, cuando llegan, les recomiendo, les hablamos un poco de qué zonas hay para vivir en Byron. Luego, otra recomendación sería siempre presentarse, hacer un montón de preguntas cuando están buscando casa, ver con cuánta gente van a compartir casa, ver si está mueblada o no la casa, por ejemplo, importante, si las facturas vienen también incluidas en el precio. Todo ese tipo de cosas creo que es bastante importante. Y nunca coger una casa sin irla a ver. Siempre ir a visitar la casa. No solamente hablar por un chat, que puede ser un scam, no tiene por qué, pero siempre ir a visitar la casa y ver cómo te sientes y qué filín te da la gente de allí. Imprimir el currículum y salir a la calle. Actitud, siempre actitud. Ir, preguntar directamente, imprimir una tanda de currículums, ir por la calle principal, que al final Byron Bay son tres calles, ir preguntando a todo el mundo si van a cualquier sitio, preguntar por el manager, importante también. Oye, ¿puedo hablar con el manager? ¿Insisteis a gente? No, mira, os dejo el currículum, actitud. Siempre actitud. Es importante el inglés, pero es algo que van a ir aprendiendo y van a aprender tanto en la escuela como en la vida laboral. Todos los tiendas que han llegado que no tenían un buen nivel de inglés, a lo mejor están trabajando más haciendo dishwasher, pero tengo estudiantes que llegaron de dishwasher y ahora llevan seis meses y están ya trabajando de chef y su inglés ha ido mejorando gradualmente. Simplemente los australianos valoran mucho las ganas de trabajar, las ganas de aprender y el compromiso. Y creo que es algo que nosotros tenemos. Hacemos también eventos. Siempre planeamos unos dos o tres eventos por mes. Suele haber un evento grande, que suele ser una barbacoa, algo así como más outdoor. Hacemos también, solemos hacer una actividad deportiva y también un Better Together. Better Together, al final la idea, tanto de Better Together como de workshops que hacemos es que los estudiantes se conozcan entre ellos. En ciudades como Bayron es bastante sencillo porque es un pueblo, pero igualmente creo que es interesante ese momento de conexión. También conozcan a otros estudiantes que llevan más tiempo, que tengan más experiencia. También creo que los eventos es un buen momento para conocer a otra gente y hacer contactos, buscar casa, buscar trabajo. Nunca sabes, mira, pues voy a dejar mi trabajo. Ah, bueno, fenomenal. Pues mira, ¿sabes? Es como que viene muy a cuento. Al final Bayron Bay, sobre todo, es todo contactos. Es hacer contactos. Es un pueblo. Entonces contactos, conocer. Te quedas en casa buscando un ordenador está muy bien, pero hay que salir, conocer gente, hablar y darse a conocer. Es un poco como supervisar el trabajo de los colaboradores. Tienes como más responsabilidad. La mayoría de nosotros somos asignados como los estudiantes locales de todas las personas que llegan. Así es mucho mejor en el caso de que tengan algún problema o quieran renovar su visa. Somos como la persona que ya nos conocen. Entonces no es con alguien que vas a hablar con el ordenador, sino que es algo como, oye, Estela, vamos a quedar, nos hacemos un café, que quiero extender mi visa o me ha pasado esto. Queremos como acercar esa figura, una figura más cercana y esa persona de contacto que ya tienen de hecho y estar ahí para ellos. Que vengan con la mente abierta. Importante que esto no es España ni el país de origen. Que vengan con la mente abierta, que es otro país completamente diferente. Que todo va a fluir, que no tienen que tener todo controlado desde el primer momento porque tenemos una tendencia a tenerlo todo bajo control y cuando viajas es lo contrario. También un poco les doy consejo un poco sobre el clima que se está haciendo en el momento para que solparen un poco la maleta. Pero también diciéndoles que en Bayron el clima es bastante variable. Que se tengan dinero cambiado en efectivo en dólares australianos. Y nada, que vengan con muchas ganas y mucha paz interior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!